Más adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Perreo a la teta y el miedo lo dejamos en la gaveta El atome en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Bien dice yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo ya, tú sabes, te celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un teca to' en el churi Y yo perrea sola a to' los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Me dejó pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto sierva tú te apogatas Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Ey, Rao, ey Llego alejando Llego alejando Con Anuel Rao Lo intocable, ¿oíste bebé? Natti Callay Calloway Duas entertainment, calla sensei